Estuve hace poco en Estados Unidos, en Florida, donde junto me encontré, fue con amigos, fue con Maxi, fue con... Y nada, fui a ver a la mujer que lleva a mi bebé. ¿Está embarazada de cuánto tiempo? ¿Lo digo? No quiere decirlo. Me da como un poquito de miedo, me da como un poquito de miedo, pero ya en cualquier momento lo puedo decir tranquilamente. Hay que esperar ese tiempo. ¿Tres meses o avanzado? Avanzadito. ¿Avanzado? ¿Más de tres meses? ¿Ya sabés el sexo? ¿Por esos nombres? Sí, varón, por eso, Maidío. Mira qué noticia. Y Maidío me gusta porque significa Dios. Es una primicia esto. Sí, sí, es una primicia. Sí, significa Dios también. Y había una historia atrás del nombre. Cuando yo veí que era Dioniso por algo. Sí, sí, en realidad yo tenía los dos nombres. Si era nena, iba a ser Irene, por mi abuela del corazón, que fue un ser maravilloso, que fue la primera persona que me iba a bailar. Y en el caso de Dioniso fue una persona que trabajaba en el circo, que siempre me llevaba a mí de un lado para el otro. Y yo era como muy terrible, travieso. Y él siempre me contaba una historia como que me decía, me contaba, yo quiero hacer trapecitos, yo quiero hacer cosas, yo siempre quería hacer algo. Y me decía, los únicos sueños que no se cumplen son aquellos que no se sueñan. Es una frase de Japlin. Y la verdad que eso me quedó a fuego. Y fue una persona que creo que también me hizo como un despertar de algo. De que los sueños tenés que buscarlos, tenés que tener fuerza, tener que... Decretarlos. Decretarlos. Entonces dije, y ese nombre me parecía maravilloso. Así que vas a ser padre, Flavio. Bueno, te aplaudo. Muy feliz. Al día tanto, como Polino, le tiene que dar un chico a Polino, por favor, es un clamor popular. Marcelo quiere adoptar, yo no puedo creer que no pueda todavía Marcelo adoptar. Bueno, en el caso de Marley, que también me comuniqué con él, él está feliz con Mirko. Marley ya es papá. Está allá y es re lindo. Y Luciana está por tenerlo. Luciana también, así que vamos a ser todos padres, los vamos a juntar a todos. Porque van a ser terribles esos chicos. Y lo de Polino, Mirta, Adiero, es inexplicable. Ah, no, pero hace años ya. Más habiendo declarado y, bueno, más allá de la declaración pública. Y con todos los niños que hay... Pero hasta Marcelo tiene hasta la habitación preparada para su hijo. Tiene todo preparado. Pero él me contó que cuando tuvo la reunión con el presidente, ¿se acuerdan que fueron varios periodistas del medio artístico? Él lo comentó al presidente y parece que se ocupó, pero bueno, no tuvo éxito hasta el momento. Porque se lo hubieran ya otorgado, ¿no?